Valeria, ¿qué se va a venir a encontrar la gente en la Broca Gastropop? Ok, las personas se van a encontrar buena música, un ambiente cálido, súper tranquilo, excelente servicio al cliente, comida deliciosa, comida street food, quiero comer cervezas artesanales, menantónics, moscomus, una gran variedad de cocteles. Felipe, ¿cuál es el concepto de la Broca? Bueno, nuestro concepto nace a partir de lo que es la cerveza artesanal, tratamos de llevar como en todos nuestros espacios, como esa pasión cervecera, creando como micro atmósferas y haciendo sentir a las personas como en casa, pero con un estilo más vintage, pero a la vez artesanal, entonces nos enfocamos en eso, como en una zona como de confort, donde te puedes venir a tomar un trago o una cerveza de calidad.